El mexicano está ganando menos que por ejemplo un trabajador en Brasil o que un trabajador en Argentina o en Chile. Ya no nos comparemos con los europeos o con los norteamericanos que tienen otro nivel, con los que se parecen a nosotros. Está ganando menos, pero aparte las cifras van hacia atrás. Es decir, hace dos años solo el 30% ganaba hasta dos salarios mínimos y el otro 70% ganaba más de dos salarios mínimos. Hoy nos dicen que es el 36% y ya solo el 64% gana más de dos salarios mínimos. Entonces es preocupante, necesitamos una nueva política salarial y necesitamos que la reforma laboral que está proponiendo el presidente de la República no vaya a venir en contra de los derechos ganados por los trabajadores. De ahí que con un compromiso muy firme como diputado federal por Durango, quiero participar con la gente, informarle que estamos viendo este tema muy serio en el Congreso de la Unión. Para convulsión en otros países, igual que en otros países como México, a través de reformas legales han permitido que se recupere el salario. Pero ojalá y de veras lo logremos muy pronto estos consensos en el Congreso de la Unión y estamos trabajando para ello en favor de la gente.